Palomita Son las palomas, buenas que buenas Pero me desiles por aquí Son las palomas, buenas que buenas Pero me desiles por aquí Dime razones de mi cariño Que han tenido tiempo que no pedí Dime razones de mi cariño Que ya que el tiempo llega הא� ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!